Yo soy casado de hace 15 años, tengo tres hijos hermosos. Y el trabajo que he realizado desde que me vine a los Estados Unidos ha sido siempre la construcción. ¿Qué haces en la construcción, brother? Como que no te imagino arriba una escalera. Pues aunque no me creas, sí. Qué bueno. Después de 8, 10 horas de trabajo, siempre llego a la casa y todavía me doy el tiempo de ayudarle a mi esposa. Y pues es ahí donde aprovecho para cantar cuando estoy lavando trastes. Y en el baño, ahí es donde yo tengo mi concierto en grande, privado. Tu esposa te dijo, ve porque cantas bonito o ve por la lana. La neta, no nos sentimos. O ve ya para que te desengañen. ¿También? No, no, me dijo, ve porque cantas bonito. Bueno, pero yo digo mínimo, el pase de Ana Barba sí me lo voy a traer. Y el oso pues no me preocupa porque no creo que pueda cargarme. Por una mujer bonita estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero. Pero eso a mí no me quita, pero eso a mí no me quita de una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable. Si tengo celos de ti. Muy bien. Muy bien. No me voy a parar con los otros. ¿Quién, Víctor? Muchas gracias. Tira. Buenindito. Mañito ¿Quién la cantaática? Ay, se parece a la señora esa que viene. Exactamente. Dame. Pero era cosa bonita, bonita. Permítame, Víctor. Víctor, la hiciste a tu modo. Que yo me haya parado, a pesar de mis almorranas, lo hice todo. Te doy el paso. Muchas gracias, Víctor. Fue un bocerrón, Víctor, me gustó mucho, la neta, la hiciste tuya, yo te voy a dar el pase. Muchas gracias. Cuanto hay una voz, eres afinado, entonado y además tienes un estilazo en la voz, eres cuadrado, eres... Pues cuadrado, cuadrado, yo no lo veo, ¿eh? Más bien lo veo como... Nunca he sido fan de esa canción hasta que la escuché contigo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gustó! Eso sí fue. ¡Guau! ¡Me pones críticas, ¿verdad? Le perdono todo ya, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi vida, tienes los cuatro pases y una voz privilegiada, te felicitamos. Muchas gracias, gracias. ¡Gracias! Dile a tu mujer de nuestra parte que vas por los 100, ¿cómo no? ¡Claro que sí, muchas gracias! ¡Gracias! Más bien como por los 200, ¿eh? ¡Ándale! ¡No, papá, no, damos 100 mil! Ah, no, yo pensé que deshilo, perdón. No, no, si tú te vas por los 100. ¡Ah, papá, Pepi!